Continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en Primera División, donde este clásico de defensores de San Antonio de Tín y Luri 30 de Junio de Sintra fue empate cero por cero. Vamos con la formación de ambos equipos. El equipo local, defensor, lo hizo con Eduardo Luis Patriñani, Benjamín Gabriel Rosales, Bernardo Pablo Sanbruno, Norberto Carlos Dente, Matías Cuello, Esteban Ambroggio, José Ignacio Enría, José Manuel Estorani, Mateo José Giacchero, Rodolfo Alejandro Fernández Muñoz, Gonzalo Jesús Rodríguez, los titulares defensores del banco, Valentín Antonio Frey, David Alejandro Izuardi, Juan Sebastián Escobar Alonso, Nicolás Gabriel Romero y Hernán Rodrigo Bastia Garay. Por su parte, la visita, Luri 30 de Junio de Sintra, la hacía con Omar Montiel, Emanuel Nicola Constantino, Lucio Antonio Ibarrola, Maiko Maximiliano López, Claudio Alejandro Grande, Ariel Antonio Berlo, Leonel Martín Gómez, Brian Nahuel Domínguez, Ivo Antonio Peralta, Gabriel Omar Bré y Héctor René Ojeda, los titulares en el banco suplente, Lucas Serrano, Lucas Cardoso, Gonzalo Gabriel Paredes, David Raúl Fernández y Darío Ángel Macías. Bueno, ahí estábamos viendo, ¿no es cierto?, haciendo un pequeño comentario de lo que ocurría en el Clásico, Edgardo, un Clásico sin goles, un Clásico muy pero muy disputado, también muy lindo porque no hubo incidente ninguno. Tengo la historia ahí de la Liga Belvillense, Edgardo, que han jugado 33 veces, 33 oportunidades han jugado Defensores de Santo y Litín y Luro, en las cuales ganó 9 oportunidades, ganó Defensores, en 10 oportunidades de Luro y empataron, el domingo empataron 14 veces. Muy parejo. Muy parejo el historial aquí con Santo y Litín, así que, bueno, es un partido donde, lógico, viene en remontada, Luro de 5 partidos, ¿no es cierto?, viene invito en 5 partidos. Viene sumando, viene sumando. Viene sumando, ha ganado en 3 oportunidades y tiene 2 empates. En la última oportunidad, el partido anterior, Defensores de Santo y Litín, había perdido con Firpo de San Marcos, y bueno, jugando de local, lógico, quería conseguir, ¿no es cierto?, sumar de a 3, sumar de a 3. Pero el partido se dio con para que, bueno, fue muy marcado, no hubo mala intención para nada, tengo que destacar muy bien el arbitraje del señor Vanega, el comportamiento de los jugadores también muy bueno, y tengo que destacar algo que es muy, pero muy importante, si tengo que elegir, ¿no es cierto?, Eduardo, yo que estuve en la cancha, a veces me puedo equivocar, porque no soy el que se la sabe toda. Sí, sí, pero tú estuvo presentando el partido. Presentando el partido. Tengo que felicitar a todos, a los 22 y a todos los suplentes que entraron también, por supuesto, pero muy buena la actuación del jugador número 9, tenía el número 9 en la espalda de Santo y Litín, de Mateo Giachero. Un jugador de toda la cancha, un jugador que tiene muy bien la pelota, tiene un físico privilegiado, realmente muy, pero muy buen deportista, realmente para mí, en el hombre de la cancha, si tengo que elegir uno, de la figura de la cancha, en defensores de Santo y Litín, para mí, es Mateo Giachero. Hago lo propio también, con Leónel Gómez, que es, hace ya el segundo partido, tercero que está jugando en primera, se jugó todo, este chico que tiene 16, 17 años, Sí, sí, jovencito de quinta división. De quinta división, así que también, el último ya había corrido tanto, que se acaló un poquito, pero, sin quitar el mérito de los demás, le ponemos también una fichita, ¿no es cierto?, para Leónel, y bueno, y que sigan jugando como lo vienen haciendo, que realmente son las primeras, van ganando minutos, van cosechando, ¿no es cierto?, coraje, ganas, y bueno, y son buenos jugadores. Así que, con este, de esta forma, ¿no es cierto?, el clásico de la Ruta 3, como nos dicen en, en Belville, no hubo goles, cero a cero, así que, se dividieron los honores, se dividieron los honores, cero a cero, uno para cada uno. Se ve que, fue un partido bastante tranquilo, por ser clásico, muy tranquilo, hubo tantas amarillas, y no hubo rojas. No hubo rojas, se han comportado muy bien. Se han comportado, pero realmente, es como decía, no son enemigos, simplemente son rivales, 90 minutos, y después, ya, después ya terminan, ¿cierto? Así que, bueno, resultado entonces, final del clásico, este domingo pasado, defensores de San Antonio, 30 y cero, el 1 y 30 de junio, cero. ¿Tú cómo estás? Yo creo que bien, yo creo que bien, se te ve radiante, al pasear de su mano, yo aquí muy bien, aunque lo preguntes, que algunas tardes, se me escapa una lágrima, y se hacen difíciles las noches, cuando alguien pronuncia tu nombre, y mi alma no entiende, por qué tú no estás, y me lanzo un reproche, y se hacen difíciles los días, sabiendo que tu compañía, la nunca tendré, y lo peor es saber, que la culpa fue mía, y aunque sea tarde, para perdonarme, te pido que dejes de lado el rencor, y que intentes salvarme, del dolor tan grande, que causa olvidarte, te pido me des una oportunidad, de no ser el de antes, de no ser quien te engañe, en olvidar que tu amor, es quien me hace vivir, es quien me hace feliz, y se hacen difíciles las noches, cuando alguien pronuncia tu nombre, y mi alma no entiende, por qué tú no estás, y me lanzo un reproche, y se hacen difíciles los días, sabiendo que tu compañía, la nunca tendré, y lo peor es saber, que la culpa fue mía, y aunque sea tarde, para perdonarme, te pido que dejes de lado el rencor, y que intentes salvarme, y que intentes salvarme, del dolor tan grande, que causa olvidarte, te pido me des una oportunidad, de no ser el de antes, de no ser quien te engañe, de no olvidar que tu amor, es quien me hace vivir, es quien me hace feliz, no. Arriba la rioca, las palmas, arriba, 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 sé que este camino, se acabó, cada quien tomó, otra dirección, aunque pueda ser mejor así, tu recuerdo sigue aquí, tatuándome, una cicatriz, y yo, que intento olvidar, me mata recordar, de vez en cuando, y tú, que dices que estás bien, permíteme la duda, quiero saber, si estás mejor sin mí, si me sientes en tu piel, si piensas en volver, de vez en cuando, si todo sabe a nada, si la noche te hace mal, si no llegas a extrañar, de vez en cuando, al dolor que a mí, a cada rato estar sin ti, me duele tanto, me pregunto si en tu mente fue verdad, si tanto que nos dimos, fue real, si has tejido esta ilusión, para hacerme creer, que fue fácil, tu adiós, borrar mis huellas, de tu corazón, pues yo, que intento olvidar, me mata recordar, de vez en cuando, y tú, que dices que estás bien, permíteme la duda, quiero saber, si estás mejor sin mí, si me sientes en tu piel, si piensas en volver, de vez en cuando, si todo sabe a nada, si la noche te hace mal, si me llegas a extrañar, de vez en cuando, de vez en cuando, al dolor que a mí, a cada rato estar sin ti, me duele tanto, y ese grito trunarero, Camina la noche como ninguna, las calles del barrio fueron su puna, ella no sabía quien era su padre,